Bueno, cuando un chamaco se porta mal, pues se le da sus chanclazos o cinturonazos. Si su comportamiento es exageradamente malo, se le castiga, se le prohíbe, se le aísla, se le llama la atención en forma enérgica, porque de otro modo se desbalaga uno cuando cree que tiene el perdón anticipado. Es el problema que ya eso no se utiliza, no se usa, dicen. Bueno, pues a ver qué hacen con este, mira. Está próximo en noviembre el juzgar a el Ponchis, el niño sicario que se llama Edgar y que no han dado sus generales porque pues la autoridad trata de proteger en el anonimato esas cuestiones. ¿Van a evaluar las condiciones de su reingreso a la sociedad? Derivado de un examen muy amplio, emitirán recomendaciones a las autoridades penitenciarias, a los familiares, a las demás instituciones que den pues el proceso para llegar a su libertad. Porque este muchacho cumplirá con su sentencia el próximo 4 de diciembre, tres años en prisión, pero ¿a poco se le va a dejar en libertad? Es un multihomicida peligroso, desalmado totalmente. Confirmaron que desde que fue detenido ningún familiar se ha presentado a asistirlo durante el proceso judicial en su contra. Está cumpliendo su sentencia, pero ¿qué se va a hacer? Tal vez analicen un poco lo que tú dices, que su peligrosidad no ha desaparecido, no se ha desarmado. Y el resentimiento contra todo lo que lo rodea ha aumentado, el verse aislado solo, sin que nadie lo visite, lo acompañe en esos momentos, eso aumenta su peligrosidad. Si era terrible cuando ingresó al penal, ahora sale doblemente terrible. Por todo lo que viven, el aislamiento, la falta de afecto. No, no, no. Esas personas o esos entes deben permanecer aislados del resto de la sociedad. ¿Qué edad tenía cuando lo metieron a la cárcel? Porque usted en un proceso de formación de su carácter apenas. Era menor de edad. Algo así como 12, 13 años, ¿no? Sí, buen día. Eso no importa. Que haya tenido 8, 14 o 16, era menor de edad. Sí, sí, pero a lo que digo es que el problema que tenga 12, 13 años es que el niño esté en un proceso de formación de su carácter. No, el problema no es ese. El problema ya lo determinarán quienes hagan un análisis de su comportamiento y un estudio más profundo de en qué grado quedó afectado él, como decía Mario, que es inconsciente de los crímenes que cometió, ¿no? Sí. Bueno, pero la ley señala menor de edad exclusivamente durante el resto del transcurso hasta que cumple mayoría de edad y entonces sí. Tiene que matar a otra persona, entonces sí ya se le puede condenar a condena perpetua. Y eso es gravísimo, es una situación que no es lógica, que no es congruente, va. Claro. En otros países no pasa eso. No, se les juzga como adultos. Sí. A ver, ¿quieren oír la entrevista al Ponchis cuando lo capturaron? Martín, ¿es qué? En el año de 2010 fue detenido este escuincle criminal. Oigan. ¿Es lo que? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? Edad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿14. ¿Dónde te agarraron? ¿Qué edad tuvieron? ¿Qué edad? ¿Dónde te agarraron? ¿Al aeropuerto? Al aeropuerto. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? A San Diego. ¿Con quién ibas? Con mi hermana. ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? A los 11. ¿Tú eres el que sales en el video golpeando a un sujeto que está colgado en una casa? Sí. ¿Quién te daba órdenes de golpearlos de ejecutar? El negro. ¿Dónde aprendiste a ejecutar, a golpear? En el lado. ¿Te drogabas? ¿Te drogabas? Me drogaba en el negro. ¿Te drogaba en el negro? ¿Desde cuándo te drogaba en el negro? Desde los 12. ¿Desde los 12 perteneces a la banda? Sí. ¿Y si son del CPS? Sí. ¿Qué tipo de armas tenían? ¿Hm? ¿Qué tipo de armas tenían? Bueno, el chivo. 45. ¿Cómo te uniste a la banda? Me levantaron. ¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó? Nego. ¿Y te convenció o te obligó a estar en eso? Me obligó. ¿Qué te dijo? Me trabajaba, me iba a matar. ¿Te trabajabas en la mota? Si no, trabajaba, me iba a matar. ¿Te iba a matar? ¿Tú no tienes papás? No. ¿No tienes papás? ¿Vivías solo? ¿Dónde vivías? Tejalpa. Tejalpa. ¿A los cuántos años empezaste entonces a vender marihuana? Nunca vendí marihuana. ¿Entonces solamente te jaló a qué? A lo que te dedicabas exactamente. ¿Qué hacías antes de sumarte a la banda? Cuta. No. ¿Antes de que entraras con ellos, qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Estudiaba. ¿Dónde? ¿Hasta qué año cursaste? Tercero. ¿Tercero de secundaria? ¿Y por qué te saliste? Ya no quise estudiar. ¿No quisiste o tus papás ya no pudieron? Ya no quise yo. ¿Por qué ya no quisiste? Ya no quise estudiar, no me gustó. ¿Es cierto que te defendieron para que no te ejecutaran a ti? Ajá. ¿Cómo fue eso? Lo más me arrimaron en una casa y yo. ¿Pero cómo? ¿Te iban a matar ahí? Sí. ¿Y qué? Pero ahí ya no quisieron matarme. ¿Quién te defendió? ¿Eh? ¿Quién te defendió? Radilla. Radilla te defendió. ¿Y quién te iba a matar entonces? ¿Eh? ¿Quién te iba a matar? Su gente. ¿Pero por qué te iba a matar? No sé. ¿Así? ¿Tú tenías tu grupo de chavos ahí en Tejalpa? No. ¿No? ¿Entonces tú nada más te vieron y te levantaron? Así es. ¿Así levantan a varios chavos ahí? No. ¿Nada más a ti? ¿Cuántos otros jóvenes hay en esta banda menores de 18 años? Ni uno. Unos de 20. ¿Sí? ¿Nada más tú eres el menor? Sí. ¿Dónde naciste? San Diego, California. ¿Tú eres de Estados Unidos entonces? ¿Tu acta de nacimiento es de Estados Unidos? ¿Cuántos te pagaban? Los 500. ¿Semanales? Sí. ¿Dólares o pesos? ¿Dólares y pesos? ¿Quién te los pagaba? Radilla. ¿Y el radilla qué es lo que te decía para convencerte de que mataras? Además me drogaban. No sabía lo que decía. ¿Te drogaba con marihuana, cocaína? Con moco. ¿Quién te enseñó a meterte droga? Él. ¿Dónde lo conociste? ¿Eh? ¿Dónde lo conociste? Aquí en Tejalpa. ¿Cómo? Así llegó y me levanté y de ahí lo conocí. ¿En estos días quién te escondía? ¿Tú solo estabas escondiéndote o te ayudaban a esconderte? Te me escondías. ¿Tú te escondías? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por delitos federales? ¿Estás consciente de eso? ¿Tu mamá, tu papá, dónde están? No tengo. ¿No tienes mamá ni papá? ¿Están muertos? ¿O para ti están muertos? No, están muertos. ¿Están muertos? ¿Cuántos hombres ejecutaste? ¿Hermanos? ¿Seis? ¿Seis hermanos? ¿Pero solamente tú estás en esto? Ajá. ¿Cuántos ejecutaste, dices? ¿A cuatro? ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste? Los degollé. Caray, es escalofriante este caso. He matado a cuatro personas. Los degollaba. Sentía feo al hacerlo. Declaró. Me obligaban. Pero no fui nunca a colgarlos de los puentes. Porque ese era el procedimiento que seguían después sus cómplices. En cuanto a las hermanas del Ponchis, una de ellas de 16 años, era responsable de deshacerse de los cuerpos de las víctimas de su familiar. Había otra hermana, también adolescente, pero que no participaba. El Ponchis y su hermana tuvieron que vivir algún tiempo en una casa de seguridad en Jiutepec, en las afueras de Cuernavaca. Las autoridades comenzaron a seguir los pasos de este niño en octubre, después de que militares detuvieron una parte de la banda de delincuentes a la que pertenecía. Uno de los capturados confesó que el más sanguinario del grupo era él, el Ponchis. A quien cuando los aprendieron, los soldados dejaron ir porque se trataba de un menor. Dijeron, pues este es un niño, déjenlo que se vaya. Y luego lo detuvieron en el aeropuerto cuando junto con su hermana pretendía viajar al extranjero porque él es oriundo de los Estados Unidos.